Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Real Nariz en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Real Nariz que hoy hay un par de cositas que me gustaría comentar con vosotros y que entre todos, bueno, hagamos un pequeño debate como siempre Lo primero es, atención, Ryan Marez Futbolista del City como sustituto de Gareth Bale Esto es lo que apunta la prensa francesa La prensa francesa apunta que el Madrid ya ha contactado con el jugador del City Estaría interesado en ficharlo si el galés deja finalmente la disciplina madridista Marez, 29 años, que es un gran futbolista Yo creo que en Marez hay muy pocos de la calidad de este futbolista Una zurda, vamos, de oro, tiene habilidad, tiene regate, tiene velocidad A mí me gusta mucho, tiene contrato hasta el año 2023 Hay que negociar un precio con el City, algo complicado porque Marez suele ser importante para Pep Guardiola Pero últimamente no contó mucho con él en el tramo final de la temporada Algo un poco extraño Pero es lo que están diciendo Que Marez interesa al Real Madrid y que pueda haber un posible incluso trueque Que Madrid se lo quiere plantear A mí me extraña sinceramente que viendo la actitud de Gareth Bale Guardiola quiera al galés Me extrañaría muchísimo También en Madrid, lo último que leí es que estaba dispuesto Incluso a pagar un poco Para que Gareth Bale se vaya de Madrid O sea, no lo quieren ni ver en pintura Y no me extraña porque la actitud de Bale está siendo pésima Está siendo malísima Y Madrid dispuesto incluso, como digo, a pagar la mitad de su sueldo Para que se vaya a otro equipo Vamos a ver si finalmente se va Gareth Bale Vamos a ver qué pasa Pero bueno, Marez creo que sería un sustituto perfecto Aunque hay que pensar que Madrid tiene A Vinicius, Nesha Hazard, Nesha Rodrigo Goez Lucas Vázquez Va a continuar, por lo cual tendrá que jugar No sé si hace falta No sé si hace falta Aunque es cierto que con Marez te aseguras Rendimiento inmediato Yo creo que se adaptaría rápidamente Y bueno, te aseguras que desde el minuto uno Tengas ahí a un futbolista top mundial Es cierto que va a hacer 30 años Pero Marez todavía está muy bien Así que lo dicho ¿Os gusta Marez para el Madrid? ¿Lo veis como buen sustituto de Gareth Bale? Ya sabes, y dejándome todo en los comentarios Lo siguiente Rodrigo Goez Está sorprendido con su físico 19 años Y bueno, está trabajando muy fuerte últimamente en el gimnasio Su preparador físico dice lo siguiente Queremos que sea más explosivo Intento mejorar el cabezazo, el remate, el marcaje Eso es lo que dice Rodrigo Y bueno, lo que dice el entrenador Es que no pretendemos hacer musculoso a Rodrigo O sea, no lo quieren hacer musculoso Pero lo están consiguiendo Vemos fotografías y todo De los entrenamientos en el gimnasio Y de Rodrigo Goez Ha cogido una corpulencia Vamos, enorme comparado a hace un año Y creo que es necesario Porque hoy en día El fútbol es cada vez más físico Hemos visto a Vinicius Como sea también que está con un toro Y es que el fútbol Está muy bien La habilidad, agilidad, velocidad Pero como no tengas músculo Como no tengas fuerza Te tumban los defensas Porque los defensas son muy duros Y como digo, últimamente El fútbol es más físico Es más fuerza, más fortaleza Entonces, futbolistas habilidosos Como Rodrigo Goez Saben que también necesitan cuerpo Para no caerse a la primera Por lo cual, bueno Parece ser que el trabajo de Rodrigo Goez Está siendo muy bueno Y vamos a ver qué temporada hace el brasileño Quiere este año que sea El año de su explosión definitiva Siguiente El suelo de Marcelo frena en seco A Inter y Juventus Según el ASS Han llamado a la puerta del brasileño Pero no pueden abordar Los 8 millones netos Que cobra el lateral izquierdo A diferencia de otros años Marcelo estaba dispuesto a oírles Marcelo cumplirá 33 años El año que viene Ha sido tentado en estos últimos días Por la Juventus Y por el Inter de Milán La Juventus lleva años queriendo a Marcelo Pero como dicen No quieren pagar 8 millones de euros 8 millones netos por temporal No lo quieren pagar Y Marcelo estaba ahora mismo dispuesto A oír Las ofertas Yo creo Como culé Y desde fuera Que si fuese el Madrid Yo intentaría vender A Marcelo Ha sido maravilloso Ha sido el mejor lateral Del mundo Durante muchos años Esto es así Pero creo que con 33 años casi Yo le daría salida Intentaría venderlo Encima a él Que parece que está escuchando Ofertas Que no le importaría irse Y me quedaría con Mendy Y con Reguilón Creo que es lo adecuado Y lo que yo creo que El 90% de madridistas quieren Yo creo Pero bueno Según dicen Va a estar complicado Por el sueldo de Marcelo A no ser que Marcelo Quiera rebajarse Su salario Algo complicado Algo muy muy complicado Siguiente El primer dilema de Zidane El toque de los veteranos O el fútbol express De los jóvenes Dicen Marta Y aquí vemos Bueno Sus dos posibles alineaciones Pues con gente más veterana Como siempre Con la vieja guarda Ahí con Casemiro Con Modric Con Kroos O si no Otra con Fede Valverde Con Odegaard Vinicius Rodrigo Y ahí vemos Con Hazard Con Isco Hombre Yo creo que una mezcla de ambos O sea Ni una cosa Ni la otra Ni todos muy veteranos Ni todos muy jóvenes Una mezcla Y los que mejor estén Odegaard Tienen que jugar Pero Fede Valverde También tienen que jugar Modric y Kroos También tendrán que jugar Vinicius Rodrigo Jugarán Isco Dependerá como esté de forma Hazard Más de lo mismo Es decir Creo que aquí no tiene por qué Elegir O un 11 Muy veterano O un 11 Muy joven No Aquí sinceramente Creo que me parece un poco absurda Esta comparativa Y bueno Supongo que Zidane vaya Eligiendo lo que él Mejor vea Y más en formas Ten Es cierto que Zidane conoce muy bien A todos los futbolistas A todos No ha habido fichajes Quitando Odegaard Y bueno No es un fichaje en sí Pero no ha habido más Por lo cual Bueno El Madrid parece que va a empezar Con la misma Alinación Con la misma plantilla Que hace un año La misma Sorprendente Podría llegar a un fichaje De última hora Pero a mí me extraña Que el Madrid fiche Lo que decía hace tiempo Que el Madrid no iba a fichar a nadie Se ha cumplido No van a fichar a nadie A nadie Siguiente Mariano rechaza otra oferta del Benfica El club Lisboeta Le ha llegado a ofrecer un sueldo De 2,5 millones de euros por temporada Pero no parece que el delantero de 27 años Se vaya del Madrid Mariano ahora mismo está cobrando Unos 4 millones y pico en el Madrid Allí le ofrecían un poco Más de la mitad De lo que él está cobrando aquí Pero no le gusta No quiere cobrar esa cantidad Quiere seguir cobrando la cantidad Que está cobrando en el Madrid Y claro El Benfica No se lo va a dar Me parece un error Bastante grande de Mariano Tiene 27 años Es joven Podría disfrutar del fútbol En cualquier equipo Y no se quiere ir del Madrid Sabiendo que Ciudad no cuenta con él Sabiendo que no va a jugar nada A no ser que haya alguna lesión Pues él no se quiere ir Él quiere continuar Bueno Después que no se queje Cuando no juegue Yo creo que es joven Creo que como digo Mariano Es buen delantero No creo que tenga nivel Para el Real Madrid Pero es un buen delantero Que yo creo que muchos equipos De Europa Lo querrían Pero no está dispuesto a irse Así que vamos a ver qué pasa Pero parece que hay un pequeño Culebrón con Mariano Díaz Un pequeño Culebrón Estilo Abel Nadie se quiere ir Nadie Pero bueno Hasta aquí las noticias del Madrid En el día de hoy Ahora por supuesto os pregunto a vosotros ¿Qué os parece Mariano? ¿Os gusta lo de Mariano? ¿Qué tal lo veis? Marcelo ¿Lo venderíais? ¿No lo venderíais? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyadme con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo